Por Discovery lo que queremos hacer es una invitación a que cada una de las personas que nos ve esté tan emocionada que empaque la maleta y quiera vivir su propia aventura. Colombia es un país rico en biodiversidad y nosotros vivimos en uno de los países con la mayor riqueza de recursos naturales. Somos demasiado afortunados, pero tristemente no lo valoramos ni lo conocemos como debería ser. Y como Maritza Arisa se los garantiza, pues yo siempre aquí con excelentes recomendados y uno precisamente que exalta esos paisajes exóticos, esta riqueza en flora y fauna. Y qué mejor. Uno de nuestros superhéroes aquí en Colombia, qué dicha tener aquí a Mauricio Salazar. Es el único en el planeta que ha superado los 4.000 metros de altura en triatlón. Así que un honor tenerte aquí, Mauricio. Bienvenido. Gracias, Maritza. No, qué presentación. Muchas gracias. Yo feliz aquí de conversar contigo. Estás aceptando una experiencia con Reto Aventura. Esto va a ser una docuserie increíble que nos trae Discovery. Vas a enfrentarte a unas experiencias increíbles, cocodrilos, araconos. O sea, ¿qué es esta locura? Maritza, la verdad es que estamos demasiado contentos. Esto nace hace unos años cuando empecé a hacer todos esos entrenamientos para las páginas de ultraresistencia alrededor del mundo, las que mantengo viajando. Y tuve la oportunidad de por primera vez diseñar y enfrentar un reto acá en Colombia. Y fue en el Parque Natural de los Nevados, que para mí es como el patio de la casa. Yo soy de Manizales, entonces amo ese lugar. Y mientras me preparaba, yo decía, bueno, ¿cómo le vamos a mostrar a la gente de Colombia y del mundo estos lugares tan increíbles? ¿Cómo le vamos a mostrar a la gente que vive acá, la parte de la cultura, los oficios de la gente? ¿Cómo esta gente es capaz de vivir y de disfrutar la vida en unos escenarios muy hostiles? Y de ahí nace Reto Aventura, como un formato de expediciones que van en busca precisamente de eso, de tesoros naturales, culturales y las aventuras más increíbles que podamos encontrar. Y tú decías una frase que me causó bastante la atención, y es ¿por qué hace difícil separar la realidad de la fantasía? Es que mira, que cuando a uno le hablan, si a uno nunca ha ido al territorio de la Orinoquía, y a uno le hablan de eso, y a uno le hablan de los animales que puedes ver allá, de los paisajes, de esos atardeceres, de la gente tan recia y de la gente enfrentando esa naturaleza, uno siente que es mucho como cuento, ¿cierto? Como que a uno le cuenta una leyenda, un mito. Entonces, digamos que lo que queríamos era poder mostrarle a la gente que más que un mito es una realidad. O sea, que esa leyenda es verdadera. Que todo lo que nos cuentan de ese territorio es muchas veces casi que más impresionante que la misma ficción y los mismos cuentos que hemos oído desde hace muchos años. Entonces, creo que lo logramos. O sea, por eso la invitación a la gente a que no se lo pierda, creo que van a poder ver la Orinoquía de una manera que nunca se la han contado. Y pues si eso se lo logramos, nosotros estaremos felices. Hay algo muy triste que no solamente ocurre en nuestro país, sino a nivel mundial. Y es que el ser humano es el mayor destructor que hay en el planeta Tierra. O sea, nosotros mismos nos encargamos de extendir lo que son la flora, la fauna, nuestros hermosos animales, de dañar. O sea, el ser humano resulta de una porquería, por así decirlo. Y esto es muy triste. ¿Cuál es tu percepción ahora de lo que es el ser humano versus la naturaleza? Es la madre tierra. Maritza, qué tema tan duro es que pones, porque es una contradicción muy fuerte. Es una realidad que hemos estado transformando el planeta de una manera que tal vez, no tal vez, que con seguridad nos está perjudicando, pero más a nosotros. Seguramente lo hará con las generaciones que vienen. Sin embargo, ¿sabes qué encontré en la Orinoquía? Una gente, la gente local, la gente que la ha habitado desde hace siglos, tiene una relación muy íntima con la naturaleza y eso es de alguna manera lo que ha permitido que se preserve. Por supuesto, hay casos muy complejos, hay casos aislados muy complejos, pero en términos generales, las personas con las que tuvimos la posibilidad de interactuar tienen una conexión que permitió que durante todo este tiempo, por ese mismo aislamiento que ha tenido ese territorio, por el conflicto armado, hay que decirlo, por la falta de vías, hay que decirlo, ha permitido que sea la región tal vez más conservada que queda en el país, incluso por encima de la Amazonía, ¿sí? Es una región que tiene todavía una oportunidad, sin embargo, tiene esas amenazas que tú dices, o sea, la agroindustria está arrasando 200.000 hectáreas anuales, eso es una cifra que uno se le sale de la cabeza, entonces está en ese momento donde los próximos 10, 20 años van a ser determinantes para ver qué va a pasar con esa, que es casi que una de las reservas hídricas más importantes del país, ahí está el 32% del agua de Colombia, del agua dulce, entonces hay que tenerle mucho cuidado, mucha atención y disfrutarla con responsabilidad. Y obviamente podemos hablar de un poco de experiencias que viviste en este programa, pero al tú adentrarte a esto, supongo que hay un Mauricio antes y después, ya ves de esta participación, que es lo más lindo que te llevas y porque la gente tiene que estar súper conectada con esta oficina. Lo más lindo que me llevo creo que es la conexión con la gente que habita ese territorio, es una gente que tiene un contraste muy bonito porque es gente muy recia, muy ruda porque le toca enfrentar la naturaleza 7x24 todos los días de su vida, está expuesta a un entorno natural muy hostil, pero a su vez es gente que cuando te abre la puerta de su casa es como si estuvieras en tu propia casa, te tratan como uno más de ellos, entonces te sientes resguardado por estas personas y te empiezan a contar desde las cosas más íntimas de su cultura, de sus realidades, de su visión del mundo y tú pues también que viajas sabes que eso es lo que lo lleva a uno a esa transformación, al antes de y después de uno, después de este tipo de viajes, nunca vuelve a ser el mismo, siempre su forma de ver el mundo cambia y eso se trata de retoaventura. Ay, qué bonito, yo ya quiero verlo, me encanta y es algo también que nos incentive, que nos inspire, que nos lleve a cuidar aún más nuestro planeta Tierra, fuiste empresario, luego te volviste aventurero y hay algo muy difícil y es como el lograr renacer, superar barreras, el conectar lo que es el cuerpo con la mente, esto tan, tan difícil, tú pudiste llegar a decir no, me voy a rendir, cuál es esa clave, algo que tú nos pudieras compartir para que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Digamos que iré enfrentando todas estas pruebas de ultraresistencia que es como mi pasado, ¿cierto? Después de empresario, hice un corte a los 35 años y me dediqué a enfrentar las pruebas más exigentes del planeta, no porque las fuera a ganar, digamos que arranqué viejo para el deporte, ¿cierto? Es una realidad, yo lo entiendo, lo acepto, pero era más lo que dices, es como aprenderse a convertir en una persona que no se rinde y lo que me fue, una de las lecciones más profundas que me dio este proceso fue tener un propósito superior, un propósito muy profundo y eso suena trillado y se lo han hecho a uno mil veces, pero es una realidad. Lo que aprendí en esto es que si tu propósito es débil, tu capacidad para superar la adversidad va a ser débil. Entonces hay que trabajarle ese propósito, que es algo que normalmente sale de lo más profundo de cada persona, no es posible, digamos, que comparar esos propósitos entre una persona y otra, no, hay que tener el propio y ser orgulloso de su propio propósito sin tener la necesidad de compararlo con el de otro. Y una vez uno lo tiene, hay que cultivarlo y hay que trabajarlo como cualquier otra cosa en la vida y entre más lo trabajas, más profundo lo tienes y ese es el salvavidas del que te pegas cuando está en un momento más difícil. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Mauricio por este increíble espacio, nuestro ultraman colombiano, es un placer poder platicar contigo, escuchar tantas experiencias y a todos cordialmente invitados a no perderse, reto aventura, aprender de este colombiano que nos ha dado tantas alegrías a nivel del mundo, que lleva a nuestro país en alto y ahora verlo en las pantallas de Disco B. Gracias Maritza, un abrazo gigante y ahí nos vemos pues en la televisión. Lunes, 9 y 10 p.m. Lunes, 9 y 10 p.m. Lunes, 9 y 10 p.m.